Música Hola colegas, que estamos de vuelta en Doom 3 Vamos a continuar con este Let's Play Vamos por el siguiente capítulo Que no se cual es el numero la verdad Pero bueno, vamos a ver cual es el nombre Veamos Reciclado, sector 2 Bueno, el sector 1 ya lo hicimos Centro de reciclado de desechos La planta de reciclado es la clave para sobrevivir en Marte Convierte los residuos de desechos en recursos aprovechables El sector 2 trata y recicla los residuos químicos y biológicos Bueno, déjame decirle que no se cual es el numero del capitulo Ya que no me fijé antes de comenzar a grabar Cual fue el ultimo capitulo que hicimos Ya que no tengo internet todavía Osea, sigo sin internet El ultimo video que grabé creo que fue el del especial Que no se ni si lo habré subido hasta el momento Porque esto no se ni cuando lo subiré Me voy a atrasar, me atrasé bastante con los let's plays Y ademas de todo que ahora que no tenia internet No me puse a grabar practicamente nada No grabé casi nada Porque no tenia ganas de grabar Porque si grababa me iba a atrasar mas todavía Porque se me iba a acumular todo junto Y despues cuando tengo internet hasta que suba todo Voy a tardar un monton Pero bueno, aca estamos haciendo un 3 de vuelta Es muy tarde, son creo que las 5 de la mañana A5-10 AM Y estoy jugando esto Lo cual me voy a arrepentir Tengo 25 de vida nomas ahora Encima que me doy cuenta Ay, encima el sonido está alto Puta madre Bueno, voy a bajar un poquito Como me voy a arrepentir de hacer esta mierda Soy un pelotudo impresionante No tengo ganas de hacer esto, la verdad ¿Le soy sincero? No tengo ganas O sea Quiero acabar con este juego Claro Pero no estoy de Como no tengo las energías para hacerlo Pero bueno, a la mierda Si me pongo a pensar Cuando lo hago, que lo hago, que no lo hago No lo voy a hacer ¡No! ¡Ya de tu madre! Tal hijo de puta No hay necesidad de apresurarse Estoy en todas partes Y todo aquí me pertenece Te agradecemos que alertaras a la armada Por haberlos avisado ¡Qué idiota! Ahora vienen hacia aquí Hacia nosotros Y los estamos esperando ¡EH! ¡Las co-! Esperando para que caigan la peor de sus sueños No puedo hacer demasiado ruido Porque es de noche La poca madre Qué bonito, ¿eh? Elegir jugar un juego de terror Gustavo cuando no puedo hablar muy fuerte Estúpido No vivirás para verlo Y morirás mucho antes De que puedas avisarte Che, de tu madre ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Oye! ¡Eso está abierto! ¡Ay, no jodas! Rompió todo el vidrio ¡Muere, mierda! Ven acá Ven acá ¿Dónde estás? Te metiste ahí atrás Te voy a matar ¿Cuál es la granada? Sin cuenta Ahora no la tengo a la mierda ¡No! ¡No, no, no! Sí, no lo voy a matar nunca, creo Y que pensamos a esconder, ¿eh? ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Entra! ¿Qué, qué? Oí un tubo, no sé qué mierda ¿Me das paz? ¿Me das paz un segundo? Bien, no tengo nada acá A ver el PDA Jeffrey Moen Moen Moen, me recuerdo, nada Habría de bombeos en Rivarela La unidad de procesamiento de velocidad No me voy a leer esto Se lo dejo ahí si quieren leerlo Enocenamiento de residuos tóxicos Ahí lo tengo, si lo quiero leer Y bueno, vamos a seguir Jugar esta mierda No puedo salir por acá Jugar esta mierda de noche Es una muy mala idea Y no me sorprende Que se me haya ocurrido Soy imbécil, me cago Como mierda subo Tengo que ir arriba Pero como subo Que te pario No te cagues de risa en mi cara Estoy asustado Ay, la corte de su madre Ah, ah, ya entendí Ya entendí La madre Vamos a bajar Listo Ay, me confundí Me botón ¿Qué? Hijo de puta, lo oigo Tota madre ¡Oh! ¡Eh, hijo de puta! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, la calavera! ¡No! ¡No! Maldita piraña voladora ¡No, no, 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 atrás mío ¡Odio este juego de mierda! Es uno de los juegos que más detesto Pero bueno, esto como saben Es un puto reto que yo mismo me puse Reactivar el sistema de filtro de aire Bueno, rey Bueno, rey Puta, ¿qué, qué, qué? ¡Oh, oh! Te cague La esquivé a la bola y le pegó al tarro que estaba atrás mí Voló toda la mierda Me recagó Hace tiempo que no me habían matado Creo, encima ¡La madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Ay, la puta! No jodas Mal idea No, no, no ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me perdí? ¿Me perdí? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿No venís ahora? Pfff, todavía no tengo ni munición Mi mierda Son muchos ¡No! ¿Dónde estás? Había más Me arden los ojos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo que ir por allá, ¿verdad? O sea Van a salir ¡Ah! ¡Ya corré! Ok, 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 ok Jugar esto a la madrugada Qué bonito, ¿eh? ¡Ah! Yo no quiero escapar de ti Bueno, dale así ¡No! ¡No! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Degenerado! ¡Me cago en todo! ¡Ja, ja, te cabí! Espérate No me ataquen Bien Bien ¿Cuál carajo era el Misil? Ahí está Menos mal que tenía misil Ni me acordaba ¿Cuál era el número? Bien, bien, bien Bien Ok ¡Ah! ¡Esta madre! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Yo tu madre! ¡Ah! 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 ¡Eo! Eso me asustó Eso me asustó Bastante Lo más que no puedo gritar Porque es tarde ¡Ja, ja, tu madre! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Me está jodiendo! ¿Cuál era el 9? ¡El 9! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Toma! 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 Por favor, cambia, cambia ¡Toma! Ok Ok Espera un segundo Cargamos Bien ¡Ja, tu madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Au! ¡Toma! ¿Qué es eso? O sea, soy como una oveja No sé qué mierda También no tengo el volumen muy alto Así que Tengo el volumen Un poquito más Un poquito menos de la mitad ¡La concha de tu madre! ¡Gordo de mierda! ¡No! ¡No! ¡Gordos al ataque! ¡Ay! ¡No jodas! ¡Olé! ¡Nah! ¡Ya no tengo! ¡Polición! ¡Uuuh! ¿Te moriste? ¡No! ¡Toma! 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 ¡No sé dónde es! ¡La puta madre! ¡Para! 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 ¡Vamos a cargar las armas! ¡Porque nunca se sabe! ¡Ahí está! ¡Gordamos! ¡Ah! ¡Madre! ¡Que te parió! ¡Lo vi justo! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¿Quién es? ¡Ah! ¡Me estás esperando! ¡Hola amigo! ¡Jodete! Era por acá, ¿eh? Parará por acá y por allá, ¿cáy? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, quería escuchar un sonido. Bien, esto tengo todo al máximo. Ok, necesito estirar el gas. ¿Qué pasó? Mierda. Me gusta cabeza. No. No. ¡Claro! ¡No! ¡Piedad! Puta. Te cagaste. Bien. No sé cómo mierda estoy sobreviviendo, ¿eh? Además, tengo todo el tiempo mirando mi espalda porque tengo miedo que aparezca algo así de la nada y me asuste. Mucha de su madre. Toma, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Puedo contra casi todo. Me tengo que llenar de adrenalina para poder jugar esta mierda porque si no... Mira, hay munición. Mira, hay munición. Necesito a ventilar. ¡La madre que te parió! No jodas. No jodas. No jodas ya. Por favor, piedad, 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 piedad. No, no. Ya me estás, ya me estás. Oh, me estás jodiendo. ¡Hijo de mierda! Se me cayó una lágrima. No será porque me arde los ojos, no sé. Me cago. A ver. Ya tengo que ir, ¿eh? ¿Dónde estaba la puta cámara? Tengo miedo de salir. Menos mal que todo está acá. Puedo agarrar un poquito de esto. Guardamos. Ok. ¡Ay, puta! Se sobró la puerta y me cae todo. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡Corre! ¡No! Mala idea. ¡Adiós! ¡Auch! ¿Qué me pegó? Necesito más de estos. Necesito más misiles, por favor. Me vendrían genial. ¿Cómo están? Pero pesados con ese maldito monstruo, ¿eh? ¡Tan madre! No, por favor. ¡Corre, corre, 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 corre! Y no se murió. Mira, el hijo de puta no se murió. ¿Cómo mierda quieren que haga eso? ¡Ah! Mira de dónde me poné. ¡No jodas! Hay algo atrás de mí, encima. ¡Muere, perra! Hay algo atrás de mí. Lo oí, allá había algo, creo. ¡Maldito sea! Espero que no falte mucho para acabar, por favor. ¡Su puta madre! ¡Ay, esto no me... Eso sí que no me lo esperé. No me lo esperé. Iba tan confiado porque ya me conocí a los monstruos. Ese bebé de mierda, no me lo esperé como me cagó. Me quedé sin aire. ¡Ah! ¡No! ¡Puta! ¡Encima es un inc... ¡No! ¡Ah! ¡Por este, mierda, por este! ¡Por este! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Sali! ¡No! 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 Por favor, cuánto más hay. ¡No me jodas! ¿Quién carajos parió tanto? ¡Bicho horrendo! Oh, tengo munición de esto Esto no tengo nada Ay, no quiero continuar ahora Bueno Acá estamos de vuelta, hice una pausa Me fui a comer un muffin Sí, literalmente a las 5 de la mañana Jugando de un 3, hago una pausa y me como un muffin Pero ahora sí Yo tengo energía para continuar con esto El muffin me dio el poder Poder muffin Mira Esta mierda está a propósito para que la huele Dámelo Dámelo No Mierda Quita ¿Eh? Lo agarré Ah, no Ahora sí Ah, y bueno No Oigo algo ¿Qué es? Ah, esta mierda Ah 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 Fuck, fuck Me cago en todo No, 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 no Muere, 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 muere No tengo tiempo para ti Alguien te quiere Ah 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 Bien Que no me salga Por favor ¿Qué fue eso? Ay, no Los pendejos no Por favor Por favor Los pendejos no Los pendejos no Los pendejos no Ya Con Busca de mierda Ok Lol Ah ¡Mita madre! Con que escondido para asustarme No me gusta esto A qué mierda se refiere ¿Qué es eso? No, no jodas No, no jodas Yo no juego más No, está bien No me gusta esto Esto es muy grande Me va a salir un monstruo No me jodas Que es un boss Ay, no No Una morsa Eh Qué lindo Me vengo a enfrentar A un boss Justo ahora Y la reputa Madre Toma Mierda Toma ¿Eh? Se mu... Ah Dos gordos Dos gordos Cero amunición Gordos al poder Hijo de puta No soy una hamburguesa No, no No Murió Murió No Para un poquito ¿Qué tal? Los mellizos Me cago No, no Son los tres ositos Y la puta Que te parió No Carga Lo que vi de pido Toma 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 Le pega la Uh Le pega el Paso poder de mierda Con una granada No, no jodas Esto no Esto no es divertido Esto no es divertido Largo 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 Puta No le puedo dar Tu bebé de mierda Tu bebé de mierda Tu bebé de mierda No Piedad Piedad Dejame de joder Mierda Ole ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hijo de puta Y vas todo con la cara manchada encima Murió ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya está? ¿Ya está? Yo a su madre Tengo miedo De quedarme quieto Vale Eclips Vida Vamos a cargar Lo que podemos Nada A esto Bien 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 Oye No 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 ¿Cuál era el botón? Me cago Esta Talla Listo Guardamos ¡Puta! Odio Esos Enanos De mierda Creo que son los segundos Bichos que más odio Después de la araña ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No jodas conmigo Si juego Hasta que te parió Maldito Maldito No 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 Estoy envenenado La puta madre Que lo parió ¿Qué era eso? A la mierda Abrete Hijo de puta ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah Los filtros Me cago en su madre A la mierda ¿Para qué cargo? Como la cagué Acá está Vamos 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 Filtro 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 ¿Listo? ¡Ah! ¡Tacete parió! ¡Ah! ¡Olé! ¿Qué pasa a la mierda? Eso no se vale De la nada Me salís vos Scott Johnson Veamos Scott Johnson Armas bajo llave Eh Ah 483 Es un código No sé qué mierda Bueno No hay nada Bien Ah ¿Es el resto? ¡Ah! Sí Mirá Acá tuvimos 483 Listo Si me he perdido Alguna de esas En algún otro momento Lo siento Pero bueno Ya fue Y nos vamos Acá acabo el capítulo Gracias por ver Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima La cual del Doom 3 va a tardar un rato Pero bueno Adiós La próxima Un saludo Gracias por ver el video.